Amigos vintas, el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y por eso en el canal nos hemos puesto el mono de trabajo. Vamos a crear una serie de vídeos en los que vamos a repasar el papel de la selección española en todas las fases finales de la Copa del Mundo. Empezaremos recordando su debut en el año 1934, el Mundial de Italia, y llegaremos hasta el reciente Mundial de Rusia. Sin más preámbulos, os dejamos con el primer capítulo en grandes torneos, La Roja en los Mundiales. La selección española tuvo su bautismo mundialista en Italia en 1934, después de que cuatro años antes hubiera desestimado la invitación de participar en el Mundial de Uruguay por motivos económicos y porque el viaje entre ambos continentes por aquel entonces tenía una duración aproximada de casi un mes. Tras derrotar en la fase de clasificación a Portugal por un contundente 11-1 en el global de la eliminatoria, el equipo capitaneado por Ricardo Zamora afrontaba la fase final del Mundial con muchas dudas y es que en los partidos de preparación había caído derrotado frente al Sunderland inglés. Precisamente esos malos resultados excluyeron a la selección española de ser cabeza de serie, algo que a la postre sería totalmente trascendental. Así pues, la selección española debutaba en un Mundial un 27 de mayo de 1934 en el antiguo estadio Marassi de Génova, hoy Luigi Ferrari. El rival un clásico, Brasil. Eso sí, los brasileños no tenían la calidad que atesoran ahora y además llegaban muy mermados a esta fase final del Mundial porque muchos clubes se habían negado a prestar a sus jugadores. España arrolló al conjunto suramericano solo en la primera mitad por un contundente 3-0. El primer tanto de la selección española en un Mundial lo anotó José Iraragorri, el chato de Galdácano, y fue en el minuto 18 de penalti. A ese tanto le siguieron dos goles más del obetense Isidro Langara, que terminó como máximo goleador de la selección española en aquella cita mundialista. En la segunda parte, la selección española se relajó y los brasileños redujeron distancias gracias a un tanto de penalti anotado por el mítico Leónidas. No obstante, Leónidas contribuyó a engrandecer la figura de Zamora porque minutos después lanzó otro penalti que fue detenido por el portero español. Se trata del primer penalti parado por un portero en una fase final de un Mundial. Hicimos bien en celebrar aquel partido porque hasta la fecha esa victoria es el único triunfo de la selección española ante los brasileños en un Mundial. El sorteo de cuartos emparejó a la selección española con los anfitriones, con Italia. El partido se disputó un 31 de mayo de 1934 en el Estadio Comunale de Florencia. Y dicen las crónicas que se trata de uno de los partidos más duros y competidos que se recuerdan en una fase final mundialista. Tantos así que llegaron a llamarlo la Batalla de Florencia. Y la verdad es que no comenzó mal para los españoles porque en el minuto 30, alguna jugada de picardía y astucia entre Regueiro y Lángara sorprende a la defensa Churri y permite adelantarse en el marcador al conjunto español, a la Furia Roja. A partir de ahí, la batalla se desató. Al filo del descanso, minutos antes de terminar la primera parte, en la salida de un córner, medio equipo italiano entra en tromba en el área arrollando al portero Zamora. El tanto subió al marcador ante las protestas y quejas de los jugadores españoles. En la segunda parte, España no obtuvo la suerte de cara y el árbitro anuló un tanto de los españoles por un dudoso fuera de juego. El marcador ya no se movería a pesar de la dureza y la brusquedad del juego. Y hubo de disputarse un partido de desempate que tuvo lugar el día siguiente. Lo cierto es que el partido fue tan bronco que tanto España como Italia llegaron al encuentro de desempate con numerosas bajas. Ojo, la selección española presentaba hasta siete. Y Leo, Zamora, Lángara, Ciriaco, Gorostiza, Fede, Iraragorri y La Fuente no pudieron participar en ese encuentro trascendental por un puesto en las semifinales. El colegiado suizo Merced se erigió como el auténtico protagonista del encuentro. Concedió un tanto de dudosa legalidad al conjunto italiano. Los españoles reclamaban falta a Nogués, el sustituto de Zamora aquella tarde. El tanto subió al marcador y a España le anularon otro gol que hubiera servido para empatar la contienda. Se llegó a decir que después de esta eliminatoria, ambos colegiados, Baert y Merced, fueron sancionados por la FIFA. No obstante, sea como fuere, España en su primer mundial se volvió a casa en cuartos. Unos cuartos que más tarde serían malditos. Debido al estallido de la Guerra Civil, España no pudo disputar el Mundial del 38 celebrado en Francia y la Copa del Mundo volvía a retomar el pulso después de las dos guerras mundiales. Así las cosas nos plantamos en el año 1950 en el Mundial de Brasil. España volvía a la fase final de un Mundial 16 años después de su debut. La selección española quedó encuadrada en el Grupo 2 junto a Estados Unidos, Chile e Inglaterra. El equipo dirigido por Guillermo Izaguirre y Benito Díaz debutaba el 25 de junio en el Estadio de Curitiba frente a la selección de Estados Unidos. A pesar de que el marcador final de aquel partido reflejaba un claro 3-1 para la selección española, el partido fue muy, pero que muy complicado. Llegados los americanos comenzaron adelantándose en el minuto 17 con gol de Pariani que aprovechó un resbalón del portero e Izaguirre. Y se mantuvieron por delante en el marcador hasta los últimos 10 minutos, momento en el que España remontó con tres goles. Goles que marcarían Igoa, Basora y Zarra. A pesar de la victoria, el juego de la selección española no convencía y el técnico Guillermo Izaguirre introdujo cambios. Revolucionó el once para afrontar el partido decisivo ante la selección de Chile. Concretamente dio la alternativa en la portería a un joven Ramayets, pero no fue el único cambio que introdujo en el once, ya que también fueron de la partida jugadores como Panizo, Basora e Igoa. Afortunadamente los cambios dieron su fruto y España jugó uno de los mejores partidos de aquel mundial en un estadio emblemático como es el de Maracaná. La selección española venció por 2-0 a la selección de Chile con tantos de Basora y Zarra. El último partido de grupo enfrentó a España frente a Inglaterra. A la selección tan solo le bastaba el empate para pasar a la siguiente ronda, mientras que a los ingleses solo les valía la victoria. El escenario, uno de los grandes, volvía a ser Maracaná. Zarra fue el autor del único tanto del partido en el minuto 49, convirtiéndose en el héroe de la selección española y de todo el país. España se clasificó como primera de grupo para la liguilla final. Entre Brasil, Uruguay, Suecia y nuestra selección, la selección española saldría el campeón del mundo. El primer rival de la selección española en esta fase final, por así decirlo, fue Uruguay. Gigi comenzó adelantando al conjunto suramericano. Sin embargo, los españoles, tirando de garra y punto honor, le dieron la vuelta a ese resultado con dos tantos de Basora. Y cuando todo parecía que iba a ser propicio para los intereses de la selección española, los uruguayos empataron el encuentro con un certero zapatazo desde 30 metros. Resultado final, 2-2. El segundo envite de los españoles fue ante los anfitriones, los brasileños, en el Estadio Maracaná. Y la verdad es que aquella tarde a los españoles no les salió nada bien. También empezó adelantándose el conjunto carioca con un autogol del lateral blaugrana Parra. El gato de Maracaná, como había sido apodado Ramayets, no pudo hacer nada ante el empuje de los Cicinho, Jair, Ademir. El resultado final lo dice todo. Brasil 6, España 1. España decía así adiós a todas sus opciones de convertirse en campeona del mundo. Quedaba eso sí la consolación ante Suecia, pero ni por esas. España volvió a ser presa de la irregularidad y la selección española cayó derrotado por un contundente 3-1 ante una Suecia muy rocosa y veloz. La selección española tenía que conformarse con un histórico y meritorio cuarto puesto, eso sí. La siguiente aparición de la selección española en la fase final de un mundial tuvo lugar en 1962 en el mundial disputado en Chile. Ahí la selección española llevó un gran equipo para ese torneo. Eso sí, fue apodado como el equipo de la ONU porque atentos entre sus filas estaban jugadores como Puskas, húngaro, Santa María, uruguayo, Di Stéfano, argentino y Eulogio Martínez, paraguayo. Eso sí, también había grandes nombres nacionales como Paco Gento o Luis Suárez. Todo este conjunto de futbolistas, grandes futbolistas por otra parte, hicieron que en el país, en la afición, se crearan grandes expectativas, sobre todo después de haber estado ausente en los dos mundiales anteriores. Aunque, lamentablemente, no tuvo suerte en el sorteo inicial, ya que España quedó encuadrada en un grupo con Brasil y Checoslovaquia. A la postre, las dos finalistas. El debut de nuestra selección fue ante Checoslovaquia y la verdad es que la clasificación ya comenzó a torcerse en este primer partido. Di Stéfano, una de nuestras grandes estrellas, no pudo jugar por molestias en una rodilla. Y a pesar de dominar durante todo el encuentro, los checos aprovecharon un contraataque para definir y sentenciar el encuentro. Resultado final, Checoslovaquia 1, España 0. Después de este traspis inicial, España estaba obligada a ganar sus dos encuentros si quería pasar a la siguiente ronda. El segundo partido de grupo enfrentó a la selección española frente a la Cenicienta, México. Pero a pesar de las expectativas iniciales, la verdad es que el conjunto español sudó tinta china y sangre para lograr ganar y derrotar al conjunto mexicano. No fue hasta el minuto 89. En ese minuto, Peiró remató un centro de Paco Gento después de una de sus míticas galopadas por el lateral izquierdo. Resultado final, España 1, México 0. Afrontábamos el último partido todavía con opciones. Pero claro, el rival era de Aupa. España se jugaba el ser o no ser ante la selección de Brasil. Di Stéfano seguía de baja en la selección española ya que los doctores no daban con la tecla para solucionar sus problemas en la rodilla. Aunque Brasil también tenía una baja de gran importancia, ni más ni menos Pelé. Pelé había sido lesionado en el partido anterior frente a Checoslovaquia. El seleccionador Pablo Hernández, aconsejado por Elenio Herrera, revolucionó el once. Dejó en el banquillo a jugadores como Carmelo, Santa María, Del Sol o Suárez. Y lo cierto es que los cambios dieron su fruto. España cuajó una de sus mejores actuaciones y en el minuto 35 Abelardo ya nos había adelantado en el marcador. El Atlético Abelardo. La selección dominaba el encuentro lamentablemente. Los delanteros españoles no estaban del todo acertados y tiraron por la borda numerosas ocasiones de gol. Y ya se sabe, en el fútbol si perdonas, terminas palmando. Además, para más Inri, el árbitro chileno Bustamante se sumó a la fiesta. Amigos Vintage, estad atentos porque vamos a asistir ahora mismo a uno de los grandes robos sufridos por la selección española en la historia de los mundiales. Como decimos, España iba ganando 1-0 a la selección de Brasil y estamos ahora mismo en la segunda parte. Superábamos ligeramente el minuto 10 y Nilton Santos le hace este penalti de libro a Collar que el árbitro saca fuera del área. Pues bien, no solo fue eso. Se saca la falta, la saca Puskas y Abelardo remata con una espectacular chilena este balón al fondo de las mallas. El árbitro lo anula previsiblemente por juego peligroso cuando estamos viendo que los defensas brasileños estaban a poco más de un metro de distancia de Abelardo. Inexplicable e indignante. De lo que podía haber sido el 2-0 al desastre. Amarildo, el sustituto de Pelé en aquel partido, aprovechó sus ocasiones en el minuto 79 y en el 86, anotando sus dos goles, dando la vuelta al encuentro y mandando a casa a la selección española. Hasta aquí el repaso de los primeros tres mundiales en los que participó la selección española. Espero que hayáis disfrutado. Suscribiros al canal y estar atentos porque pronto iremos con mucho más. Nos vemos en la próxima. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal!